Técnica de comunicación con relación a lo que va a ser la primera caminata flor y serenata, la cual se va a significar el domingo 27 a las 8 de la mañana. Promocionando la comuna Taroa y nosotros como gente deportivo ya hemos realizado varios eventos juntos y estamos integrando una cantidad de organismos, organismos importantes como la prevención de delitos, la ONA, los derechos de la mujer. De la cual van a participar muchas mujeres, vamos a estar ahí con el equipo de INA Mujer, igualmente también para dar a conocer la defensoría aquí en esta comunidad que es La Carruseña. Y que bueno, que nosotros las mujeres tenemos igual condiciones, igual que el hombre, que ya no somos aquellas que éramos como pisoteadas, que estábamos por debajo, que no, que ahora somos personas muy tomadas en cuenta que estamos igual a los hombres. Tenemos hasta ahora, Dios quiera, sobre los 350, 400 damas, el estimado que tenemos. Recuerde que es una actividad recreativa participativa, no tiene carácter competitivo, pueden medir damas con su niña en su coche, caminando. La idea es compartir ese domingo de familia y acrecentar pues la parte integral que nos depara el deporte a través de este tipo de actividades. Cuál se va a significar el domingo 27 a las 8 de la mañana y cuya ruta está ubicada desde donde están los predios del Retorán Valle del Estudio, avenida La Salle del Garabatá, la avenida 2, pasando por Ignacio Los Horcones, calle 13, se pasa por la bloquera, o decir, por la avenida 4, cruzando en la calle 9 y con llegada en el CPC, en el Centro Popular Comunitario, donde cada participante al cruzar la meta se le va a entregar un detalle, aparte de ello un diploma que nos va a entregar la prevención del delito. Hacemos un llamado a todas las damas, no solamente del sector de la Carusieña, a estar presente en esta actividad que es un homenaje para ellas bien merecido. Estamos en esta actividad el día de hoy porque se nos dio la invitación a través de la Universidad de la UNES porque los muchachos están allá en nuestra comunidad, están en ese trabajo articulador con la Universidad y el Consejo Comunal. Hoy hemos venido acá a reunirnos con los grupos organizados, los consejos comunales y con todos los sectores, primero para explicarles lo que es el proyecto, segundo para invitarles a participar de forma activa en lo que significa la transformación del sistema clásico policial en el país y darnos la oportunidad de un organismo de seguridad ciudadana de confianza, un organismo que además atienda y que sea eficiente en el tema de los requerimientos que tiene cada ciudadano. Para el Estado Lara hasta este momento está entre unos 900 y algo de estudiantes que tenemos acá en la sede de la universidad que se están formando, todos van para el Estado Lara, ellos van a quedar todos acá. La formación tiene un eje de transversalidad totalmente humanista dirigida a los derechos humanos, con conocedores de técnicas de resolución de conflictos y en el uso progresivo diferenciado de la fuerza. Esto nos va a permitir tener un funcionario integral formado de una manera bastante efectiva, integral como mencioné anteriormente, y esto va a reducir significativamente en la comisión de abusos de autoridad, de violación de derechos humanos. Se está planteando un nuevo modelo de policía, no un modelo de policía como comúnmente se conoce, que es una policía represiva y es una policía humanista. Los muchachos se están formando en nuestras propias comunidades y nosotros los estamos formando a ellos y ellos nos están formando también a nosotros en esa materia de la parte de seguridad. Estamos partiendo de lo que es las bases, de lo que son realmente los sectores, no es algo que llega y desconoce lo que allí está pasando, sino que llega empezando desde cero, conociendo nuestra problemática y yendo más bien a la prevención, que es todavía más importante, prevenir en nuestras comunidades los hechos delictivos. Ese trabajo, por supuesto, nosotros lo queremos hacer en Estado Lara. Nosotros invitamos a todos los sectores, a ustedes, los medios de comunicación, a incorporarse a este proyecto, de tal manera que podamos construir en este Estado lo que estamos construyendo en Caracas, que ya tiene vestigios importantes, que no nos permiten, por supuesto, cantar victoria, pero que sí nos indican que vamos por el camino correcto en la construcción de un modelo de policía. ¡Gracias!